Estamos precisamente con el encargado del área de gerencia de transportes, el señor Samuel Arana. Escuchemos. ...capacitación, con la satisfacción de escuchar, sobre todo las quejas y para hacer mejoras en el área de transporte. Hay muchas cosas por mejorar, pero hay la predisposición del área de transporte para que todo lo que se ha establecido hoy día en la capacitación se cumplan. ¿Cuáles son las grandes dudas que tiene aún todavía el mototaxista? El tema es que no hay inspectores capacitados, según manifiestan, pero el tema es que ahora contamos con seis inspectores ya con resolución de alcaldía que han sido capacitados. ¿Y lo que ellos manifiestan? Claro, lo que pasa es que recién hace una semana se ha dado la resolución. La molestia, se les entiende la molestia porque ellos aducen que un inspector que infraccionaba no hacía bien su trabajo, sino se dedicaba a otros temas, ¿no? Y en lo cual se ha resuelto también de antemano ya que no hay infracciones, sino ya utilizar a los nuevos inspectores para que ellos hagan su trabajo. En este caso, para poder dejar en claro las cosas, no es que no hagan bien el trabajo, sino es que de repente hace la fusión, pero son reincidentes muchas veces nuestros amigos del volante. Y en este caso, las infracciones cada vez más serían un poco más drásticas. Exacto, exactamente. El tema de los mototaxistas siempre no van a tener a buena manera que uno le infraccione, ¿no? A veces cuando nos infraccionan decimos que no, no es lo correcto, o acusamos también al inspector de estar recibiendo muchas cosas, ¿no? Como siempre he dicho a los señores mototaxistas, hasta a los presidentes de los mototaxis les he dicho, en el tema de cualquier problema con un inspector o vea algo indebido, cualquier inspector se acerque a la oficina para hacer su queja respectiva, más no en el momento de la infracción. ¿Y se acercan realmente? No, no se acercan, solamente se acercan cuando le infraccionan al mototaxista. ¿Se acercan la presencia de directivos de algunas asociaciones? Sí, sí, casualmente aquí está el señor Castillo, el señor Quispe, han estado aquí también, también como el señor Álvarez. En este caso, señora Alana, coméntenos, ¿cuántos mototaxistas existen en el distrito de Casarán? Son, en total, son aproximadamente 2.200 mototaxistas. ¿De los cuales, cuál es la participación que se ha tenido? ¿50%, 40%, 60% de este tipo de capacitación? Lo que pasa es que esta capacitación son tres capacitaciones anuales, se dan por grupos, por grupos. Este mes de septiembre se ha dado un grupo, el otro mes de octubre se va a dar otro grupo y en el mes de noviembre para completar, porque si volvemos a todos no vamos a colmarla. Es importante hacer el llamado entonces a nuestro amigo del transporte para que participe de estas capacitaciones y vea cuáles son las normas y los cambios que precisamente en ellas se ejecutan. Así es, casualmente también invocar a los señores mototaxistas que se va a aplicar, como dicen, las infracciones de tránsito y también llamar a conciencia a los mototaxistas que van a ser sancionados los vehículos que tienen autoparlantes. Muchas gracias, señora.